Este viernes nacional estará de festejo. En Paisandú se le hará entrega de la Copa como campeón uruguayo y luego disputará un partido amistoso ante Estudiantes de la Plata. Para dicho cotejo, el DT Gustavo Munúa viene trabajando con un equipo que se perfila para ser titular ante el Pincha. Con Sena, que no tendrá a Diego Arismendi, que se irá junto con Álvaro Gutiérrez al Al-Shabaab de Arabia. Los 11 que ha venido colocando el DT en el movimiento a puertas cerradas fue con Esteban Conde, Jorge Fuchile, José Aja, Diego Polenta y Alfonso Espino, Gonzalo Porras, Santiago Romero, Leandro Barcia, Rodrigo Amaral, Iván Alonso y Carlos de Pena. ¿Cuáles son tus expectativas para este torneo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primero estar entre los 18 y después entrar entre los 11. ¿Se cumplieron tus expectativas en el Mundial? Y no llegaron al límite, yo quería jugar titular pero no sé, y hoy estaba y me quedé ahí de suplente. ¿Cómo es para vos arrancar una pretemporada desde cero con el primer equipo, con todo lo que eso conlleva? Y una alegría enorme, ¿no? Porque yo nunca hice una pretemporada, es la primera que hago y muy contento. ¿Cómo estás físicamente? Porque se te ve que podés mejorar. Sí, sí, la verdad puedo mejorar y estoy poniéndome a punto, sí. ¿Te falta mucho para estar al 100? No, no, me falta poco, me falta poco. ¿Te ilusionás con poder ocupar ese lugar que dejó Gastón o también el que puede llegar a dejar casi que es un hecho lo de pena? Sí, sí, me ilusiono, me ilusiono mucho, sí, que Gastón es un buen jugador y bueno, suplantarlo puede ser mucho para mí.